No voy en tren, voy en avión No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie alrededor Cuando era niño siempre fui muy listo, cojaba el piano como un animal Yo sé que algunos pensan que soy minuto, pero yo tengo personalidad Yo soy de la cruz del sur, soy el que cierra y que apaga la luz Yo soy de la cruz del sur, aquí en everywhere No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie alrededor Yo soy de la cruz del sur, soy el que cierra y que apaga la luz Yo soy de la cruz del sur, aquí en everywhere No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie alrededor No voy en tren, voy en tren, voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie alrededor